Bueno amigos, es así como el día de hoy nos encontramos en un nuevo video del canal Yerro Chapin agradeciéndole primeramente a Dios por darnos una oportunidad más de visitar a la abuelita Paulina aquí en San Felipe Retableu, agradeciéndole también a una suscriptora anónima que nos hizo llegar una ayuda para la abuela, no sé si el compañero tenga unas palabras Sí, es así como nosotros, ya como dice nuestra compañera, nos encontramos acá en San Felipe ya una vez más en el hogar de doña Paulina, nosotros venimos a visitarla gracias también a esta ayuda, esta señora que vio el video de doña Paulina y ella se conmovió ella radica en Estados Unidos pero es de pueblo nuevo entonces es así como ella nos hizo llegar la cantidad de 150 quetzales ella dijo que no es mucho, pero nosotros sabemos que para el caso en que se encuentra doña Paulina y la situación en la que está pasando, nosotros sabemos que es de mucha bendición, verdad nosotros vamos a proceder con los compañeros a ingresar al hogar de doña Paulina para poderle entregar los 150 quetzales que esta señora nos ha enviado bueno, bueno, así doña Paulina, síguese que nosotros venimos a visitarla, verdad este, nosotros venimos de parte de una señora de Pueblo Nuevo que ella vio el primer video que nosotros hicimos con usted la primera vez que venimos hace 15 días usted, cuando yo más me vine a los hospitales sí, pues, así es, cuando usted vino al hospital nosotros fuimos los que venimos ese día ajá, y a través de ese video esa señora vio su caso, vio cómo usted venía ese día ajá, y ella se comunicó con los compañeros y nos dijo de que la vinieramos a visitar sí, pues, ella quiere saber de cómo usted se ha encontrado en estos días no sé, cómo ha estado ajá, cómo ha estado sí, pues, trabajamos allí y mi mujer, aquí va, también, no sé cómo está ella, no sé cómo tiene ella vieja ajá, la madre también sí, sí entonces eso es la que es lo que tiene línea vieja yo, tanto como, el hijo y tanto como mi pató que se tiene en la casa yo, eso es lo que me pongo que pensarme y, yo llego como está sin tiudas también, está solo también la patógena es, el tipo él es la matosa Es pasada también con sus hijos, que vive en San Martín. Por eso hay una forma de que quede a la playa. Casi me quiere solo dos. Y como se me juega, entonces ya me quiere solo dos. Entonces, como son caminitas, me da mucha fe. Fue para todos que se acuerde. Siento bastante. Lo que voy a hacer, ya se fue ya. No se me quede con mi vida. Y los dos, los dos, los dos, los dos, yo ya soy dos dos. Y tres, como, mayor. ¿Y tres? Pues como yo, debo hasta llamar. Año más, debo yo. Entonces, yo, como están en Perú, les puse a los flores. Entonces, aquí me quedé yo conmigo. Entonces, yo, ahí vivo yo, ahí abajo. Llego a mi casito yo. Uy, a veces como no hay gente ahí, solo aquí estaba yo. Sí, pues, para acá se ven, entonces. Ah, sí. Sí. Pero está mejor porque sí está a la vista de su hija también para ver qué es lo que usted necesita. Ella la puede ver. Sí. Pues sí. Ahí seguimos. Ella y sube. Todo, pues, aquí. Ahora, como el otro, la patroja esa estaba, va. Dese, cuando va a venir aquí a trabajar, entonces, ella me pasa viendo. Ella también. Y el otro también viene, mi varón. Entonces, eso es lo que viene, ¿no? Por aquí va. Entonces, ella, pues, tiene bien y le viene a ver. Y cuando no, pues, otro día le viene a ver. Y el otro también, ¿no? Sí. Sí, pues. Bueno, es así como nosotros ya estábamos platicando con su mamá, ¿verdad? Y, pues, bueno, que ella se encuentra ahora acá con usted para que usted la pueda observar, ¿verdad? Sí. Porque en la situación en la que ella se encuentra. Sí. Es un poquito delicado que ella ya se quede sola, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros, como le decíamos al principio, ¿verdad? A su mamá de que ya es la tercera vez que nosotros venimos a visitarla. Y hemos venido dos veces anteriores con víveres. Pero el día de hoy esta ayuda viene de parte de una señora. Ella es de Pueblo Nuevo. Ajá. Ella es de Pueblo Nuevo, pero ella vive en Estados Unidos. Ajá. Ella vio el video la primera vez que nosotros venimos cuando ella vino al hospital. Ella vio el video y ella se conmovió con el video que vio, ¿verdad? Entonces, ella se comunicó con nosotros los jóvenes y nos hizo llegar una ayuda. Y ella nos dijo que se la vinieramos a dejar. Por eso es de que ya con esta es la tercera vez que venimos, ¿verdad? Pero también nosotros a esto nos dedicamos. Las personas se comunican con nosotros. Nos dicen que hay que llevarle las ayudas a las personas y nosotros es lo que hacemos. Llegamos y les entregamos las ayudas. Ahorita nuestra compañera va a proceder a entregarle un dinero que la señora nos hizo llegar para doña Paulina, ¿verdad? Ella dice que no es mucho, ¿verdad? Pero que lo hace con bastante cariño, pero para nosotros es bastante, ¿verdad? Sí. Entonces, le vamos a hacer entrega, abuelita, a Paulina de 150 quetzales que ella le mandó. Ella dice que no es bastante, pero que lo hace con mucho cariño para ustedes. Pero nosotros sabemos que para nosotros es bastante, abuelita. Vamos, que le pueda servir para mucho. Eso se lo mandó una señora de pueblo nuevo, pero ella reside en Estados Unidos. Ah, bueno. Si usted tenga algunas palabras para agradecerle a ella. Entonces, yo le agradezco. Yo le agradezco a ella, me ha hecho un favor, pues le agradezco bastante. Ella viene a ver y resuelve también por los favores que me han hecho, pues está bueno. No me lo regalas que me van. Por Dios, me tiene que poner. Y Dios tiene que cuidar a ustedes también, por favor. Lo que más no puede es que ustedes se vinieron a ver. Pues gracias a ustedes y gracias a lo que me mandó a mis santamitas. Gracias. Gracias. Bueno amigos, es así como la abuelita Paulina dio las palabras de agradecimiento a nuestra amiga, suscriptora anónima. No sé si la hija tendrá unas palabras. Este, nosotros agradecemos en este momento, ¿verdad? Agradecerlos a ustedes como que han venido ya por tercera vez a visitar a mi mamá y vieron la primera vez como estaba, ¿verdad? Y yo al menos y todos le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el momento de que ella está ya más estable de lo que estaba. Entonces yo le agradezco a todas las personas que han colaborado, pues, o de poco que han mandado. Pues nosotros, como dijera, es mucho para nosotros, para ella. Pues fue una ayuda muy, sí que, en especial. Le agradecemos bastante, tanto como a la doñita. Nosotros le agradecemos todo lo que ha hecho por ella y que siempre han estado también. Entonces, todas, muchas personas no nos han dejado aquí en estado también. Pero agradecemos a esta persona, tanto como al señor hombre, ¿verdad? Que nosotros no damos quién es, pero tal vez es conocido, pero no lo hemos visto. Entonces le agradecemos por la ayuda que ha mandado y agradecer a la señora también. A ver, no lo conocemos, pero de Dios recibirá todas estas bendiciones. Y muchas gracias. Bueno, amigos, así como nosotros ya, este... Vamos a pasar a despedir esta actividad, ¿verdad?, con los compañeros. Ya que, ya de Dios, por una tercera vez hemos estado acá visitando a doña Paulina. En otras ocasiones hemos venido completo del grupo, ¿verdad?, pero hoy, como sabemos, nuestros compañeros han empezado a estudiar y algunos tienen ocupaciones personales, no se han hecho presente, pero nosotros estamos acá siempre al cien con las actividades y el día de hoy venimos a entregarle esta ayuda de parte de nuestra amiga suscriptora anónima de Pueblo Nuevo, a doña Paulina y su familia, ¿verdad? Y, pues, así, nosotros nos despedimos, la verdad, agradeciéndole de todo corazón a las personas que se han abocado a nosotros para venir y dejar una ayuda a doña Paulina, pues, la verdad, al menos de nosotros muy agradecidos. Y, pues, esperamos que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Nos aparecemos como Jerry Chopin en Facebook y en Instagram como Jerry Chopin. Y, pues, nominamos un video y ahorita vamos a despedirnos de doña Paulina. Doña Paulina, nos vemos. ¿Ya se va? Ya, ya nos vamos. Ya, ya nos vamos, doña Paulina. Si, pues, que Dios... Si, siempre vamos a estarla visitando, ¿ya? Ajá. Va, doña Paulina, que Dios la bendiga. Nos vemos. Que Dios la bendiga. Doña Paulina, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. No tenga pena decir que la vamos a venir a visitar, ¿verdad? Muy bien. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, señorito. Nos vemos, abuelita. Ya se va. Ya nos vamos, abuelita. Gracias, papá. Gracias, papá. Dios la bendiga. Y nos vienen a ver. Vamos, abuelita. Nos vemos. Muy bien. Adiós. Amén. Amén.